No hay problema, pero si te gusta luchar Haz tu esquela, cortando lenguas de la gente enferma Escuela no en partida, ese es mi problema La calle quema, si no manejas no te creas de ella Cayos en mis manos, cicatriz de guerra Cayos en mis manos, cicatriz de guerra Cayos en mis manos, cicatriz de guerra Desperto de textos, explícitos versos Fluyendo otra vez, estrenando lo nuevo Espíritu libre, mi alma es su ruego No conseguirán, ganarán el primero Tú lo llamas ego, y yo no lo niego Pero es la verdad, no me escondo, no hay miedo Su risa ignorante, para mí es trofeo Siempre lo peleo, si es que yo lo creo No atiendo a razones, esquivo sus huevos A mi bola voy, sabes como soy Un chico normal que se mofa de cois Ruido makes some noise Mi chico root boys, cero veces de maricón Spring Royce, B-Boys, hasta el fin Muriendo en el ring, combate bien duro como el gran Ali Perder no es opción, no en competición Si entras a jugar, seré campeón Ejército de experiencia, sobre bases y con flow Disciplina conocida por encima de tus shows Mi pesada artillería contra ejército esquirón Sin sol plantas no crecen, mis temas no los mereces Tendrás que aprender para apreciar, aunque moleste Aunque te cueste contra un pro Intentarlo, estude fenestres No sueltes gaza, vos borrachas Saco dientes Saco dientes No hay problema, pero si te gusta luchar Haz tu esquela, cortando lenguas de la gente enferma Escuela no impartida, ese es mi problema La calle quema, si no manejas no te creas de ella Cayos en mis manos, cicatriz de guerra Cayos en mis manos, cicatriz de guerra Cayos en mis manos, cicatriz de guerra